El tono de las informaciones porque... Atención con esto, amigos televidentes, aquellos profesionales en la cual se les es un poco escasa la oportunidad laboral. Frente a esto, la Contraloría General lanza un concurso público para, obviamente, medir la transparencia, la igualdad de oportunidades y atención con este punto, con este término, la meritocracia que en estos momentos, en estos últimos meses se ha visto muy mediada con la situación que está pasando el país. Para esto, yo nos acompaño de manera telefónica, Alan Saldaña, subgerente de Políticas y Desarrollo de la Contraloría General. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jonathan. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, nosotros, desde la Contraloría General de la República, estamos lanzando la convocatoria para profesionales y técnicos a nivel de todo el país. Informarte, pues, que este concurso público de méritos que convoca la Contraloría, y básicamente es para que los profesionales y técnicos de todo el país se unan a nosotros en esta gran labor de vigilar el buen y correcto uso de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Correcto. Cuéntame, por favor, cuántas carreras profesionales y técnicas están ofertando en este concurso público y además, desde ello, Alan, ¿cuántas plazas? Jonathan, nosotros estamos provocando 4.100 posiciones a nivel nacional. En este caso estamos requiriendo alrededor de 90 carreras profesionales, que son casi la totalidad de las carreras que existen, digamos, a nivel nacional, y 30 carreras técnicas, que obviamente tendrán la función de contribuir con la supervisión del buen uso de los recursos públicos y promover una gestión eficaz en las entidades públicas. Cuéntame también, por favor, y muchas de las personas que están atentos a este noticiero, en el sur de la mañana, Alan, ¿la modalidad de contratación de estas personas? Perfecto. La modalidad de contratación en el concurso, en este concurso, se enmarca en el decreto legislativo 728, en el régimen de la laboral de la actividad privada. La fecha máxima para inscribirse en este concurso es hasta el día 13 de abril, hasta las 5 y 30 de la tarde. Y todo se hace a través de la página web institucional de la Contraloría General. Correcto. Ahora, luego de ello, de la inscripción, ¿cuál es el proceso a seguir, Alan, para que nos cuentes un poquito más sobre este detalle? Sí, claro. Perfecto. Mira, en primer lugar, quería comentarte que las carreras profesionales que usualmente, digamos, ingresan a la Contraloría, son, pues, administración, ¿no? Tenemos las carreras de ingeniería también, contabilidad, derecho, economía, ¿no? Entre las carreras profesionales, digamos, que son las más recurrentes, ¿no? Y también las carreras de técnicas, ¿no? Que son la administración, almacén, asistencia administrativa, contabilidad, etc. Para el concurso público, tenemos cuatro etapas. La primera de estas es justamente la convocatoria, ¿no? Luego viene la etapa de evaluación, que consta, pues, de una evaluación de conocimientos que se llevará a cabo el día 23 de abril. Luego viene la etapa de evaluación curricular, ¿no? Para todos aquellos que aprueben, pues, la evaluación de conocimientos. Y, finalmente, una entrevista. Una entrevista. Digamos, para todos los que están, pues, en la libertad, tenemos 47 posiciones. Pueden postular a las posiciones que se encuentren en la libertad o también pueden postular a cualquier otra posición a nivel nacional. Y esto lo pueden hacer desde el mismo lugar en el que están actualmente. Vale decir que si alguien de Trujillo quisiera postular a una plaza de, digamos, de Arequipa, ¿no? Porque tiene proyectado, de repente, mudarse a Arequipa, puede hacerlo. Y no tiene que moverse, digamos, irse hasta Arequipa para poder postular, sino que va a postular desde Trujillo. La evaluación, digamos, de conocimientos se toma en Trujillo. La evaluación curricular la hace la contraria y la entrevista también la hace, digamos, desde Trujillo. Y, claro, si, obviamente, esta persona ya gana esa plaza, pues, va a tener que, digamos, asumirla ya en el lugar de destino. Digamos que, en este caso del ejemplo, sería Arequipa. Entonces, estamos invitando, pues, no se olviden, hasta el 13 de abril a las 5 y 30 de la tarde. Es el plazo máximo para poder postular. Y la postulación se hace a través de la página web de la Contraloría en modalidad virtual. Efectivamente, Alan, uno de los requisitos importantes es ser egresado, ¿no?, de la carrera profesional. Sí, bueno, hablamos de las carreras profesionales en general, ¿no? Y tenemos plazas, pues, tanto para titulados, digamos, también tenemos plazas para bachilleres, egresados o egresados de carreras técnicas. Entonces, ya va a depender, digamos, del perfil profesional que cada uno tenga. Hay un buscador, digamos, que se ha preparado especialmente, pues, para este concurso en el que la persona que está interesada o el profesional que está interesada o ingresa va a colocar, pues, su profesión específicamente, el lugar donde quiere ir a trabajar y le va a salir las plazas que están, digamos, disponibles para él. Sí, sí, mira, la información es importante también porque nos mencionan que el 50% de las plazas destinadas es al interior del país y esto es importantísimo. Correcto. Tenemos plazas a nivel nacional y el 50% de posiciones de las 4100 posiciones que se están convocando son específicamente para todas las regiones a nivel nacional. Entonces, esto es un dato muy importante porque la oportunidad de incorporarse a, digamos, a una de las instituciones más importantes del país, pues, está ahí y, digamos, hay que solamente que saber aprovecharla. Claro, de todas maneras. Y, como lo decía al comienzo, Alan, la Contraloría busca esto, ¿no? La igualdad de oportunidades, la meritocracia, que muy poco o poco a poco, Valga Renancia, se está dejando en el país. Sí, exactamente. Nosotros, Jonathan, desde la sugerencia que dieron, tenemos tres principios, ¿no? La igualdad de oportunidades, la transparencia y, principalmente, la meritocracia, ¿no? Entonces, ahí, pues, el que, digamos, de alguna manera va pasando las evaluaciones, pues, va a llegar finalmente a la entrevista y, si es secretario de una plaza, pues, asume y se incorpora a la institución de manera meritocrática. Correcto, Alan. Muchísimas gracias por estar en Sol TV Noticias, edición de la meta. A ti, Jonathan. Muchas gracias y muchas gracias a Sol TV de la Libertad. Perfecto. Palabras de Alan Saldaña, subtenente de Política de Desarrollo de la Contraloría. Ya lo saben, hasta este 13 de abril, hasta las 5 y 30 de la tarde, puede inscribirse de manera virtual para que puedan participar del concurso público para contratar profesionales de acuerdo a su materia. 90 carreras profesionales y 30 técnicas. Está ofertando la Contraloría General de la República y, atención, con ello, en la libertad hay 47 cupos para poder ser parte del trabajo, una oferta laboral en el país. 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a una pausa comercial.